La primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo reta una luz, pero ella sí la risa mi chiste Y estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no soy No es como malo que si nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos malones, nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos malones El sol brilla en la carretera, en el retrovisor Imágenes de ti, dicen que se supera un amor con otro amor Pero no puedo ver ni el color del mar Me la paso mirando el cielo, pero pasa igual Ella tiene dos diamantes para mi vida Pero sus ojos azules, no son tus ojos malones Si nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos malones Si nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos malones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!